David, muchas gracias. A mí de verdad me ha impresionado mucho el relato. Me ha impresionado lo delicado que has sido usando la realidad para construir una ficción. Me parece muy inteligente por tu parte. Y en el ámbito de la audiencia española, a buen entendedor sobrarán palabras, ¿verdad? Es que eso es una de las cosas que me interesa mucho de la ficción, de un mito o de una realidad modificada, construir un relato, pero tener una base documentada y encima como decir, bueno, esto en gran medida es cierto, hasta qué punto, bueno, no sé, jugar con esas reglas siempre me interesa bastante. Esto parece un making of del relato. Me da un poquito de reparo. Ojo, a mí me encanta muchas veces escuchar el making of de la canción, de la película o del libro, que habla mucho del proceso del autor. Yo a veces aprendo más en eso que durante la obra producida después. O sea, que no te sientas con reparo. Yo creo que es un proceso didáctico muy bueno que nos expliques en qué estabas pensando, cómo se te ocurrió. Déjame preguntarte eso. ¿Cómo se te ocurrió? Pues la verdad es que llevaba una racha que había hecho algún otro relato y tal y sobre la temática y tenía alguna otra idea por ahí también sobre lo mismo, la base de conspiraciones a lo largo de la historia, ficcionarlas, ¿no? Como que hubiera de verdad ese señor con el gato que acaricia y todo eso, pues en distintas épocas de la historia cómo la narraríamos, ¿no? Y también se me había ocurrido alguna sobre las guerras de Estados Unidos, cada vez que declaraba guerras porque sí o tal, pero ficcionarlas como que hubiera un señor llamando por teléfono diciendo pues ahora tenemos que declarar aquí la guerra, entonces todos tienen que cambiar de opinión y hacer la trafullera para... O sea, ese tipo de cosas muy locas que igual en la realidad no te la cree nadie, pero si lo cuentas de una manera que de verdad parezca auténtica, no sé, pues era como... ese es el al germen, ¿no? Y este era uno de los ratos que había salido sobre Franco, como que lo de las voces y todo eso, como que era una esquizofrenia que después tú escuchas a Aznar diciendo que estaba llamado a Dios para gobernar y todo eso que tampoco hay mucha diferencia de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, jugar con esa megalomanía, con... bueno, pues no sé, y después faltar, obviamente, yo lo que quiero es faltar que vengan abogados cristianos y me denuncien, por ejemplo Bueno, no estoy seguro que con esta temática ellos tengan suficiente pie para una denuncia particularmente la plataforma de abogados cristianos Quizás, quizás la plataforma de neofalangistas o la plataforma de neomonárquicos Bueno, mira, es que la página de abogadoscristianos.es tiene uno de los apartados que pone No permita la demolición de la Cruz del Valle, sí señor Claro, bueno, pero es que ellos tienen todo un tinte cristiano, ¿entiendes? Tienen una pátina religiosa detrás de las denuncias que hacen, ¿no? Por eso estoy diciendo que ellos probablemente no te puedan denunciar Pero si otros, ¿no? O sea, nuestra... esto... la cantidad, yo que sé, Abascal y su peña, ¿no? Igual se reboten, ¿no? Los legionarios y tal también Bueno, pero tienen... es que muchos de los que están aquí dicen abogados cristianos Han estado... están en Vox o participan en... han estado como diputados por Vox o cosas así Pero bueno, la idea... yo me acuerdo que cuando hacíamos el podcast de Café con Sal Uno de nuestros objetivos era que nos denunciara abogados cristianos Pero de una manera como decir, eh, que existimos, que eso es un motivo para salir en la prensa Y era como publicidad, ojalá nos denuncie para tener publicidad Y que salgamos a la palestra y salgamos del ostracismo Bueno, es como... no ofende el que puede, sino al que le escuche Entonces era uno de los objetivos Que igual acabábamos en la cárcel y arruinados Pero íbamos a salir en los medios Desgraciadamente no lo conseguimos Alguno de Vox nos dijo alguna cosa O a lo mejor afortunadamente Sí, claro, por este lado, sí, claro Pero sí alguno de Vox que nos dijo alguna cosa Y algunos ofendiditos y tal Pero denuncia afortunadamente no llegó Igual no faltamos lo suficiente Mira que hicimos burradas en el programa Pero mira, aquí tenemos a abogados cristianos Asociación de Abogados Cristianos Defendiendo a las mujeres que fueron engañadas en centros de abortos Y que quieren denunciar las prácticas a las que fueron sometidas Denunciando las irregularidades del negocio del aborto Promoviendo la legislación favorable a la defensa del no nacido Y del paciente en la situación de desesperación Defensa de la familia Defensa jurídica de la libertad religiosa Y aquí hay otro que dice Que ante los extremos Hasta los extremistas de izquierda Que quieren quitar todos los símbolos religiosos Y todo eso que defienden Bueno, pues estos son los abogados Estos son los que estaban persiguiendo Estoy viendo el Facebook de ellos Obligó a rectificar los aforos de los templos Sí, porque es que como pueden ir pocos a las iglesias Están denunciando ahí para que puedan ir más a las iglesias Recaban firmas para la retirada de la cruz En un mirador celanoves Defendiendo la cruz por todos los lados Bueno, bueno Supremos tema en cautelares a los abogados cristianos Contra el límite de aforo de lugares de culto Y sobre todo No derrimen la cruz del Valle de los Caídos Que te digo una cosa Derribar el Valle de los Caídos La cruz es una movida Que flipas, eh Te refieres a una movida A una movida de ingeniería, ¿no? Ingeniería, sí, sí Sí, sí, sí Completamente de acuerdo contigo Pero te voy a hacer un matiz, eh Te voy a hacer un matiz Yo muchas veces cuando oigo en España Gente que se rebota por la inclusión, ¿no? De religión Dentro del estamento político O del estamento social Yo mucho no lo entiendo O sea, yo tengo una división muy clara De que me parece bien Que se separe lo religioso de lo político A mí me parece bien Pero no entiendo Eh, la, eh, el Iba a decir el estar ofendido Pero no, no quiero decir el ofendido Sino Hay otra palabra que estoy buscando Que son indignación Esa, estoy buscando No entiendo la indignación Porque España pasa 40 años Siendo un estado católico O sea, con el nacionalcatolicismo Pasando un estado Que es oficialmente católico, ¿no? Y cuando llega después Eh, la monarquía parlamentaria Pues nunca reniegan de ello Cien por cien Lo convierten en un estadio Un estado aconfesional Pero no hay una Un corte No hay una ruptura ¿Entiendes? Con el catolicismo Dentro de los estamentos del estado Asimismo tampoco como hay una ruptura Con el franquismo Nunca Eh, por eso digo que No es como en Estados Unidos, ¿no? Que cuando se separan de los De los ingleses en 1776 Dicen Hay que separar La religión Del estado, ¿no? Y no permiten En ningún edificio Eh, estatal Que como por ejemplo ¿No? Una casa consistorial O un ayuntamiento O mucho menos El El Capitolio O estas cosas A nivel federal, ¿no? Permiten Eh, símbolos religiosos Que Vengan Intrínsecamente religiosos Por ejemplo Quiero decir Si Y firmaron un documento Y escribieron algo así como Por la gracia de Dios Lo dejan Porque es valor histórico Pero ahora Elegir una cruz Porque ellos dicen Que esto es una Patria cristiana Eso no lo hacen ¿No? Porque no quieren Dar la idea De que tienen Preferencia por ninguna religión Pero eso está escrito En la constitución americana En la española En la española no está Pero bueno Es cuando los ingleses Hubo el cisma Del protestatismo Del protestatismo No lo diré bien Protestatismo Y ahí igual hubo Claro Ya no mandaban los mismos Hubo una separación de poderes Y después igual Pues ya Una civilización más moderna O supieron legislar A mí me encantó De Londres Eh Bajar a las iglesias A las catacumbas Sí En varias iglesias Y encontrarme allí Pues cafetería Tipo de esto De autoservicio Y librerías Y cosas así Y después utilizaban Otras iglesias también Para hacer conciertos Y tal Pero nada De misas Y tal No eran Eran como Un local Y público ¿No? Y ya te digo O tenían tiendas también Como museos Y cosas así Y no sé Me pareció Que útil Y qué guapo Tomarte un café Ahí en la catacumba Tú puedes buscarlo Mientras yo hablo Si quieres Puedes buscarlo ahí En Google Una discoteca Ponle discoteca Lime Light Que estuvo abierta En los años 80 y 90 Y yo fui a ella Varias veces En Nueva York ¿Cómo es? L-I-M-E Con M De marisco Lime Light Todo junto L Ahí está L Y júntalo Light Y ponle Nueva York New York Y te van a salir Un montón de fotos ¿No? Que era Era una semi Mira Una basílica Que fue transformada En discoteca Ah que guay Oh sí Y por dentro Era preciosa Y mira esas luces Que le ponían Y todo Yo fui dos o tres veces A ella Y Qué tiempos Cuando podíamos ir a las discotecas Qué tiempos Y eso sitio Había Había Una cantidad Era tan fácil Ver la droga A correr Por esa discoteca Lo digo en serio Eso era lo único Que por ejemplo Si tú tienes Un problema de drogas O por ejemplo Estás en plan Recuperación Y tal Pues este no era El sitio al que ir Pacho Porque había Había droga Por todas partes De hecho Cuando la cerraron Fue porque el dueño Se metió en problemas Por tráfico de droga Creo que la cerró El Department of Drug Enforcement Agency Que hicieron una redada Porque vamos Era básicamente Un dispensario Para de ahí Traficar a otras partes De Nueva York Y tal Pero vamos Había una marcha Había un descoque Y era divertidísimo Y te doy un ejemplo De una arquitectura Aprovechada Para 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 Usos contemporáneos Y Y lo entiendo Lo que tú dices Pero Como te decía La indignación De que De que en España No El catolicismo Se ha metido en todas partes Es que Es 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 un poquito O sea Es moralmente justificable Yo te digo Yo estoy de acuerdo Con que no debiera de estar Pero no tenemos Un No tenemos una continuidad histórica Luchando contra ello Y separándola Me refiero Habría que hacer una modificación En la constitución Pues Haciendo esa separación No De iglesia y estado Y habría que Y habría que Después dejar que Que la iglesia Para empezar ¿Tú te acuerdas Ese rollo de la iglesia De la católica Que tiene un montón De propiedades Registradas Que no deben tener Si hablamos de ello Además en uno de los programas Hablamos de ello Y le pasará la factura Algún día No lo sé Si se atreverán O sé que estaban pegándose Con ello y tal Pero sí, sí Se apropiaron un montón De propiedades Esos serían Unos primeros pasos Que tiene que hacer el gobierno Para hacer esa separación Agarrar y hacer un repaso De las propiedades que tiene Y decir Esto es vuestro Esto no Y lo que es vuestro Tenéis que pagar impuestos Cabrocetes Etcétera, etcétera Pero Pero bueno Esta asociación De abogados cristianos En principio Es como un lobby Que no depende de la iglesia Es una cosa Que unos abogados O un agente poderoso Se han juntado Ponen ahí un dinero Que dice que entre 50 euros Entre 5 euros Y 50 euros cada uno Que tienen sus benefactores Y presidida por esta Polonia Callesteros Cuyo marido Está como Diputado de Vox Y que se ha convertido En este lobby Ultraconservador De moda Y que le da por denunciar A Willy Toledo A la expresidenta Expresidente de Madrid Ignacio Aguado O al periodista Incluso Arcadia Espada Por varios temas A Isabel Celá El colectivo Femen Pues bueno A todo aquel que Le ofende Por algún motivo Pues presenta una demanda Que por cierto La mayoría de las demandas Las pierde Por lo tanto Perder unas demandas Un montón de demandas Eso cuesta un dinero Y eso dice Que lo pagan ahí Que con 50 euros cada uno Que ya cubren gastos Buscan promoción De la cultura y la vida De la defensa de la familia Y la libertad religiosa La libertad religiosa La suya La musulmana Por ejemplo Esa no Por ejemplo La judía La musulmana La hindú Eso ya no No existe No existe Dice mira Algunos la comparan Con el movimiento De hazte oír O el sindicato De manos limpias Que durante un tiempo Se acrellaba contra todo el mundo Donde había un conflicto Y hay algunos Que esto tampoco Lo he contestado mucho Pero aquí pone Que hay tres vinculaciones Con la secta El yunque Que es de origen mexicano Aunque ellos reniegan de esto Ah si reniegan Públicamente de ello Ah que lindo Y aquí pone Algunos más De los que Porque no sería No sería muy de extrañar Que un investigador Estoy hablando Un hipotético Un investigador Que investigara suficiente A los miembros Encontrase Algunas Algunas Tenues Y ligazones Entre afiliaciones Pero continúa También pone Algunos de los que están En Vox De sus filas Juan José Liarte Aquí tenemos También Responde La promoción De marketing Y promoción Que es Norberto Domínguez Y que también estuvo En las listas municipales De Vox También el marido De la presidenta Como decíamos Alfonso González Gutiérrez Vilariño Que fue candidato Al Senado En el 2019 Aunque no salió elegido Y bueno Pues tenemos Esas cositas Aquí tenemos Por ejemplo El lado oculto Del lobby Ultra católico Y tenemos más O sea Más o menos La misma información Que dice Se ha creído Contra la misa educación Isabel Celá Por la famosa Ley Celá El colectivo FM Bueno Todo esto Lo de Arcadio Espada Por aquello que dijo De los que eran Retrasados O algo así Es una barbaridad Que dijo Que también Un poquito Se acaba de contexto Pero bueno No seré yo Quien defende A este periodista Arcadio Espada Pero bueno Si queda chocante Que precisamente Es el que es De extrema derecha Pues que se han metido Y que contra Dice La justicia nos ha dado La razón Frente al lobby LGTBI Se vanaglorian De su web Donde piden un donativo Para seguir defendiendo Jurídicamente Los valores cristianos Y continuar Su particular batalla La asociación Que define Sin ánimo de lucro Y asegura Mantenerse con aportaciones De entre 5 y 50 euros Que tú cada vez Que pierdes un judío Es una pasta O sea Yo esto de 5 o 50 euros Cada cuánto Cada día Cada hora Debe ser una mensualidad Ingresos son poco claros Pero con 50 euros 15 personas que son No da Trabajan 80 personas No te olvides Que están diciendo Que tienen sus mecenas Estoy seguro Que cuando sale un caso Y hay que apoquinar Pues a sus mecenas Se le dicen Mire Este ha injuriado A la Virgen María Y el tipo este Pues como tiene intereses Quien sabe dónde En el opus En esto Quizás Bueno en fin Pues sí Ahí agarre suelto Un pastón Para que el caso Siga para adelante Pero eso hay que declararlo No que son 50 euros O sea Pero no tienes que declararlo En una página web Ya bueno Ante hacienda ¿No? Bueno se denunciaron Por ejemplo Entre otras cosas Contra Borja Casillas Fue el caso De Borja Casillas Que nosotros le mandamos A declarar Pero aquí no apareció Nadie de los cristianos Y no han mandado Ninguno de los representantes Que alegaron Que esto era lo de La Virgen del Coño Y todo aquello Y lo de la secta del Yun Que también hablan Bueno Tendrías que explicar un poco Que era aquello De la Virgen del Coño Y tal Porque hay muchos Hay muchos oyentes Que no saben el caso En sí Es que estaba mirando Habían hecho una ¿Cómo se llama? Esto que hacen en Semana Santa Una procesión Y salía un coño Se hace mucho en España Y salía un coño gigante Y era la Virgen del Coño Una vagina Sí Y entonces Y había otro caso parecido Que también era otra procesión Y también venía otra historia Y tal Y por lo que sea No le sentó bien A los abogados cristianos Y los denunciaron Y a raíz de ahí Fue cuando El actor Willy Toledo Los defendió Desde el punto de vista En una rueda de prensa O en la televisión Denunciando esa Y entonces también Parece que también Se cagó en la Virgen Y entonces también Ofendió a los abogados cristianos Y denunciaron A Willy Toledo ¿No? Por cagarse en la Virgen O cagarse en Dios O no sé qué ¿No? Y también tuvieron un juicio Y obviamente Willy Toledo Pidió que viniera Como testigo Dios A declarar Para saber si se había sido Sentido ofendido Y por lo que sea Dios no se pasó Por el juicio Y se desestimó Y aquí estamos entrando En la famosa Paradoja de Epicurio ¿La conoces? No Es famosísima La paradoja de Epicurio Que él propuso Es que dice Y hace Cuatro o cinco preguntas Dice Si Dios Puede prevenir El mal Perdón ¿Puede Dios prevenir El mal? Si lo puede prevenir Eso coincide Con que es omnipotente Pero Si no lo puede prevenir El mal Pues no es omnipotente Ahora Dios puede prevenir El mal Pero no quiere Prevenirlo Entonces Es omnipotente Pero es malévolo A ver Puede prevenirlo Pero no quiere Pues qué tipo de Dios Es este ¿Por qué lo llamamos Dios? La paradoja de Epicurio Se aplica A lo que están haciendo Estos abogados ¿Cómo se llaman los abogados? Abogados cristianos Cristianos La plataforma de abogados cristianos Pues A Dios en teoría No hace falta Un abogadito De ahí De tres al cuarto De cincuenta euros De donación Que lo defienda Lo digo en serio Me refiero En la omnipotencia de Dios Si Dios está por encima De las ofensas Si Supongo que ellos Alegan Bueno No sé si estará por encima No sé si les molestarán Pero como entidad Omnipresente Y omnipotente Él tiene Él tiene Autonomía Sobre sus acciones Pero quiero decir Supongo que ellos Lo que alegan No es que están Protegiendo a Dios Supongo que ellos Lo que alegan Es que Están protegiendo La integridad De la comunidad cristiana Que son ellos Supongo que eso es lo que Alegan ellos ¿Me entiendes? Y que por tanto Se siente ofendidos Honor a la entidad Y a su presidenta Es lo que dice En el juicio Por presunto delito Contra el honor De la entidad Y de su presidenta Polonia Castellanos Si bueno Están entrando más Dentro de la Dentro de la legalidad De eso Como dices tú De ofensa al honor Es que esto es nuevo Lo que te dije Del coño insumiso Y todo Y lo de que le había dicho Que se cagaba en Dios Eso fue hace unos años Pero ahora Ha salido estos días El 26 del 2 La han vuelto a denunciar Porque ella Había sido Porque Willy Toledo Llamó a la presidenta Ultradechista Y troglodita Entonces la han vuelto A denunciar Y le pidieron Una denunciación De 6.000 euros Por vulnerar el honor Por lo menos No han pedido cárcel Pues no sé Además que tienen Que tener la audiencia Que no esté en España Incluso alguna audiencia De España Que en España Todavía tienen Una legislación Para la defensa Del honor En serio Tienen jurisprudencia Sobre eso Tú tiras un guante Tiras un guante Y dices Te reto a duelo Como en Francia Como en Francia Antiguamente Mi honor Ha sido dañado Así el honor Sí, sí, sí Me gustaría ver A estos abogados Con Willy Toledo En un puente al amanecer Esto batirse a duelo Estaría divertido O sea Y que fuera guantazos No que fuese Ni a espadas Ni a cuchillos Ni a pistoletazos Aguante Un guante Literalmente un guante así Pa, pa, pa Ostiazos entre guantes Y tal Y el que gana Pues se lleva al honor Se lleva la chochona de oro Y el honor En fin Es muy interesante Este caso De estos abogados cristianos Y ojo Es de verdad Estirar el chicle De la jurisprudencia Es de verdad Es de verdad Dejar constancia De que se hacen Dispensiones especiales Al catolicismo Dentro del estado español Y dentro De la jurisprudencia Española Por eso te convencer A decir De que no hay Una separación Palpable No hay una separación Práctica Entre iglesia Y estado En España Además es un poco A mi me da la sensación De que Somos abogados Somos guays Como conocemos Los entresijos de la ley Vamos a utilizar Todos los entresijos Para denunciar Aquello que no nos gusta Y defender lo nuestro Pero no es altruista Precisamente O sea Es como No sé Porque además Esto pillan a un pobre hombre Que igual no tiene medios Para defenderse Y le arruinan la vida Me voy a estar el dedo Porque tiene medios Y aún así Se la han hecho pasar Putas durante varios meses Tener que ir a juicios Y movidas Y te quiero hacer una pregunta ¿Y esta era parte De los ofendiditos Que te molestaban? Pues sí ¿Esto era todo? ¿O había más? Había otra cosilla Además un poco A raíz también Del creepypasty Esto de utilizar Lo que decíamos De una Pues una serie de casos Que han ocurrido Y hacerlo ficción Antes de que continúes Espera Antes de que continúes Te hago un comentario De tu narrativa Que me ha parecido Entretenidísima Y sobre todo Me ha parecido Muy creativa Muy original Pero Esto Poner a Paquita a la culona Como el malo Que acaricia al gato Y que planea tantas cosas Eso es de verdad Ficción 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 Bueno hombre Es que es gallego Entonces tampoco sabe Si va o si viene Le pasa un poco también A M. Que no sabe Si es un genio O tiene Problemas cognitivos Ahí está Bueno son las voces O una de las voces Eso si está bueno Si 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 Ese le veo Le veo tu punto Tío Pero vamos O sea Lo que es por Lo que es por Su presencia intelectual Demostrada Históricamente No Eso es estirar mucho Estirar mucho El chicle Tío Esto Pero me encantó De todas formas Me encantó Continúa ¿Qué ibas a decir? No Quería hablarte un poquito Del proyecto Blue Book El proyecto Libro Azul Que es una serie Que la verdad es que Me había pasado un poco Fuera del radar No sé por qué Porque a mí este tipo De series Me fascinan Voy a aclarar Antes de que empieces De que yo no La he visto Ni un episodio He oído mucho Pero ¿En qué plataforma sale? A propósito Pues la verdad es que Creo que es en el History Mira yo Te lo dije antes Tengo todas las plataformas Amazon Disney Tuve el OLE hasta hace poco Tuve la La de HBO OLE es una plataforma De películas españolas Creo que la han integrado Dentro de Amazon también El Star O sea Tengo todas las plataformas Y esta puta serie No estaba Así que tuve que acudir A otro tipo de medios Alegales Para poder verla Porque además es que Preparando el programa De Roswell Que vamos a hacer En Area 51 Precisamente Dentro de poco El programa Area 51 El programa que haces Con Jero Gómez Exacto Que me ha invitado otra vez Y le dije Oye hablamos de De Roswell Venga vamos a hablar Y tal Y de hecho estaba Con el libro de Caravacra Que lo tengo por aquí El expediente de Roswell Que está muy bien Documentado Explicitado Todo Espléndido ¿De qué editorial es este? Pues este es de la editorial Oblicuas Y debe ser oblicua Porque este no salió Este no salió En guante blanco O sea es que pasa Que me tengo que poner Las gafas para leer ya Porque tengo una vieja Y si no me pongo las gafas Y encima viene Es un poco raro Si es oblicuas No el libro está muy bien Incógnitas oblicuas Efectivamente De Caravaco Con el prólogo De Javier Serra Que Javier Serra Tiene otro libro también De expediente Roswell Y habló Expediente Roswell En otros mundos Que por cierto No había subtítulos A mí me jodió un poquito Pero bueno Pero está muy bien La verdad es que es interesante Y además como Describe todos los cargos Hablaré de ello En su momento Hay una parte Que es posterior a Roswell Que es cuando el ejército Empieza a investigar Los casos De fenómenos OVNI Para determinar Si hay riesgo De seguridad nacional Entonces empiezan a investigar Y es una manera también De como cerrar casos Intentar darles Explicación lógica Calmar Porque eso lo relata Muy bien en la serie Hay una Un caldo de cultivo Hay un estado De pánico generalizado En toda la población Sobre este tipo De fenómenos Acaba justo La segunda guerra mundial Y empiezan a prodigarse Este tipo de fenómenos Entonces Esa descripción De esa época Está muy bien Y encima después Te describe un montón De casos que pasaron De verdad Y te los ficciona Obviamente no es No pretende ser Un documental Sino que te los ficciona E intenta darle una explicación Se parece mucho A Expediente X Pero intenta ir un poco Por el lado escéptico Pero de hecho Está basado en hechos reales El proyecto Libro Azul Ocurrió de verdad El proyecto que tú hablaste Alguna vez de él Y utiliza eso A mí la idea de utilizar La teoría de la conspiración Pero esta vez Contada desde el lado De los militares Me hace bastante gracia Me hubiera gustado más Que se pareciera A Might Hunter Que hubiera sido Un poquito más cínica Que hubiera sido Un poquito más Más seria En vez de tanto Expediente X Que a mí me fascina Expediente X Como ves el cartel Que tengo ahí atrás Pero yo creo que Que no le pegaba tanto Y es una serie Y es una serie que se parece Más un poco Es una serie muy de los 2000 No es tan ahora Porque tiene fórmula televisiva Le importan mucho Los tiempos de televisión De los anuncios Es autoconclusiva Pero aún así Solamente por conocer Los casos Y conocer El ambiente Que se respiraban aquí A época Y tal Las que hace un ejercicio Interesante Y de hecho sale Aidan Gilliam Que es el El meñique De Juego de Tronos Que está irreconocible Porque hace aquí De doctor O de profesor Que está basado En el profesor este Que lo tengo por aquí En el doctor Allen Hynek Que se acaba convirtiendo En un creyente En un creyente En los ovnis Y de hecho En la serie Tú vas viendo Cómo hace ese viaje El viaje de la serie Es con él Y cómo en el libro azul Pues cómo Las fuerzas aéreas Utilizan esto Para intentar Desclasificar O darle una Pues darle Una investigación científica A todos estos casos Una explicación Aunque hay muchos Que los de la teoría De conspiración Lo dice que se utilizó Para cerrar casos Y tapar la teoría De la conspiración Entonces la serie Juega un poquito Con eso De hecho Habla del término ovni Que se inventa En este momento Edward Ruber Es el que inventa El término ovni Para sustituirlo Por platillo volante Y tal Y la verdad es que La serie está curiosa No es primera división Pero bueno Es entretenida Y hay dos temporadas Y creo que He visto la primera entera Prácticamente Me queda el último capítulo La mitad Y no hay más De momento más temporadas Y está bien La verdad es que Bueno es curiosa Estáis aburridos Y algo así De recordar un poco La historia Y tal Y eso Utilizar Hechos que ocurrieron De verdad Y tal Desde el lado Científico Desde el lado militar Y tal Me ha hecho gracia Me ha hecho gracia Me ha gustado Pues te levanto La recomendación Te levanto La recomendación Porque tú Te has convertido En mi filtro Para no tener Que ver mierda Por lo menos Sé que me va a gustar Si no me va a encantar Así que te tomo La recomendación Y no lo digo Porque seas mi colaborador En el programa Lo digo en serio Quizás creo que colaboras En mi programa Porque me gusta Tu sentido De la estética Y tal Yo Oye Mira Yo voy a aprovechar Para hacer también dos recomendaciones De un par de series ¿Estás listo? Sí La primera estoy seguro Que ya la has visto Se llama Altered Carbon ¿Carbón alterado? ¿Te suena? Sí, sí, claro Vi la primera temporada Y la segunda No pude Se me cayó Oh, se te cayó Sí Se te cayó De mala que estaba No sé Es como La primera me gustó A ver La primera está bien Lo que pasa Es que es más rock and roll Que Que Blade Runner Que metafísica Cosa que está bien No es problema Pero quizás te la vendían Más Más Metafísica O más serio De lo que de verdad es Pero me gusta más la idea Que la Está bien Me gusta la serie Bueno, para mí es un 8 Un 8 y tal Pero la segunda temporada Ya me cambian al protagonista Y la historia No me acaba de empatizar Y no No me enganchó No me enganchó La primera sí Me gustó mucho De hecho Tuvo menos presupuesto La segunda temporada Y la cancelaron Pero bueno Yo solamente por ver El Hotel Poe El Hotel Raven Exactamente Solamente ya por eso Ya a mí ya Me tenía ganado Esa inteligencia artificial Y todo eso Sí Con el cuero Y toda esa estética Que eso está distinto En el libro No es así Creo que es Jimi Hendrix O algo de esto Y no pudieron por derechos Y entonces lo cambiaron a Poe Es que lo tuve En el Celsius Estuvo El autor El escritor de Carbono Alterado Estuvo en el Celsius Y de hecho Tengo la En pites de grado Lo podéis ver La charla Del Celsius Del autor Y contaba Qué bueno Sí, sí Del autor del libro Sí, del libro Porque iba a decir yo eso Están basadas en libros Y me ha picado la curiosidad De levantarlos Y ver si están bien Lo malo Lo malo Es que tengo delante mía Cerca de De 10 libros Que todavía tengo que Repachar Para la siguiente temporada Contigo Sí Esto Así que no sé Dónde le puedo meter Los libros De Altered Carbon Se llama Carbon Alterado En español Sí, sí También son varios libros Son tres o cuatro Pues Pues la recomiendo Como decías tú Por un Blade Runner Rock and Roll Y hay un anime también Hay un anime también Que no lo he visto Pero creo que está bien Pues esto Lo recomiendo Como te digo Por un Rock and Roll Blade Runner ¿No? Porque te digo Está bien Está maja Está guay Hay acción Y hay desenlaces Y hay tensión Y todo el rollo Y hay una investigación criminal Pero Hacen Hacen Una cosa que me encanta En la ciencia ficción Y que lo hizo Blade Runner En su momento Y otras muchas Que es Salpicar De datos Futuristas El contexto De la acción Que está ocurriendo La acción Tiene que ocurrir El desenlace La trama Tiene que llevarse a cabo Pero La trama Nunca debiera estar En función De la ciencia ficción Sino la ciencia ficción Salpicar la trama Y hacerte Saber Hacerte entender Que estás rodeado De otro mundo De otras circunstancias De otro contexto cultural De otras expectativas Eso es lo maravilloso Eso es lo que me encanta ¿No? Y es lo difícil de hacer Bueno Tiene una enorme crítica social ¿No? De los matusalanes Y Él es como Él había sido castigado Y estuvo en suspensión Un tiempo Y es muy Humphrey Bogart ¿No? Es el típico detective Que investiga un caso sucio De corrupción Y tal O sea Es muy noir ¿No? Y es una mezcla de géneros Y la verdad es que La serie tiene su Deje Tiene una cosilla Una cosilla Que me llama la atención Que es como muy desapercibida Es el tema de que Parte de la tecnología Que les ha permitido a ellos Ser inmortales Está sacada De un alienígena Que encuentran en Marte Y eso es algo Creo que era en Marte La explicación de que No estuvimos solos O que no Pero en fin Pero otra cosa también Que a nadie se le diera de pasar Es el contexto social Que todo 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 está enmarcado Por La guerra de clases Quiero decir Igual que hoy en día ¿No? Eres un don nadie O eres un que lo tiene todo Y eso es un contexto Muy importante Que no te debes olvidar Fíjate que incluso El El contrato que le hace ¿No? El jefe O sea El contrato que le hacen Al protagonista Para que investigue el caso Básicamente Parece que lo asienta De por vida Al tío Que vamos Imagínate a ti David Que te dicen Oye Esto Escribime un libro De 100 páginas Y Puta madre Te doy un yate Te doy una casa Te doy un piso Y te doy un sueldo De 10.000 euros al mes Puta madre ¿Dónde está ese chollo Que ya firmo? Pero bueno Pero la persona Que te ofrece eso La persona no es nada Imagínate Que disparidad Debe de haber Y lo reflejaron Bastante bien Sobre todo Que deja a la audiencia Leer entre líneas Muchísimo Deja a la audiencia Usar el cerebro Para entender Muchas cosas Y otra cosa Que me gusta mucho De la ciencia ficción Es precisamente Cuando llega un punto En el que Bueno eso que me está contando Es vistas a 200 años O 300 años Pero eso va a pasar Y entonces hay que plantearse Ese problema dilema ¿Cómo lo vamos a solucionar? Aquí proyecta Hacia esa solución Pero es una cosa Que dice Bueno ahora mismo No toca Pero va a tocar Exactamente Eso es maravilloso De la ciencia ficción Eso es maravilloso Y le recomiendo A toda la audiencia Que se enfrente Como yo me enfrenté A esta serie Como me enfrenté También a la película Matrix Quiero decir Con los ojos cerrados Sin ninguna expectativa Entrando A ver de que va esto No tengo una tarde para quemar Que fue lo que me ocurrió Tenía que poner a los niños A dormir Ya había visto Todo lo que quería ver Y tal Bueno a ver Me sigue saliendo Alter Carbon aquí Voy a picarle A ver que coño va Y me quedé Wow Que bueno está Que recompensante es Esto me abre la puerta A otro comentario Que hicimos fuera de micrófono Pero creo que merece Que lo hagamos en micrófono Tú y yo Que te dije Que me trajo Me trajo el mismo sistema De satisfacción Que me ha producido Esta serie Que tú me recomendaste Hace poco La de Lovecraft Country Sí Que me encanta Me encanta por el balance Entre Me encanta la estética Pero me encanta El color La cromática Pero me encanta también El balance Entre temas sociales Perdón El terror De la sociedad Y el terror Metafísico Es un balance genial Y bien representado Y una historia Fascinante Interesantísima Con muchas aristas Y te dije a ti Fuera de micrófono Que esta es una de esas pocas Que me voy a comprar La sesión El season La temporada En DVD Cuando salga Pero esto es más bien Sí Esto sería más bien Sería más bien Forteanismo Alta extrañeza No porque tiene que ver Con magia Y tiene que ver Con seres de otra dimensión Y demonios Pero una vez más ¿Tú te acuerdas Que han integrado En Lovecraft Country Esto Lo que es La magia La magia casi cuántica En el sentido De querer explicarla Y crear un mecanismo Que altere dimensiones Y crear Máquinas Que ayudan a la magia Y racionalizar Los conjuros Con un propósito Físico Y práctico Y práctico Eso me gusta Cuando se atreven A ir por esos roteros Por eso me gustó De esta manera Pero había otras Hay el dicho ese De que la tecnología Para alguien que no conoce La tecnología Le puede parecer magia Es indistinguible De la magia El que quiere ese dicho Está escrito por Arthur C. Clarke Que dijo Cualquier tecnología Suficientemente avanzada Es indistinguible De la magia Para la persona Entonces eso también Aquí se aplica Muy interesantemente A ello A ti también te gustó Esta serie ¿Verdad? Sí me Bueno Me gustaron algunos capítulos Más que otros Había capítulos Que no me gustaban tanto No me dio más Y algunos capítulos Que sí me gustaron más Me gustó el piloto El piloto me gustó ¿Qué le darías general? ¿Qué número? Si te digo la verdad Creo que vi seis capítulos No la vi entera No porque no me disgustara Sino porque en ese momento Igual había otras cosas más Que me llamaban más la atención Y tal Y después De hecho la tengo que repescar Vi seis capítulos Y ya te digo El primero me encantó Sin embargo el segundo Y el tercero Me parecieron como insulsos Sin embargo después El cuarto Que era el de Las catacumbas Y tal Que volvió un poco más al terror Y tal Me hizo más gracia y tal No sé En general me parece Que está muy bonita O sea que es preciosa Como está rodada Y tal Y tiene medios Y se toma en serio La parte de terror Y tal Y sobre todo El lado ese Me gustaba mucho eso De que contabas De que el terror Por ser negro Ante Ante los blancos ¿No? En las situaciones que tenían Que eran auténtico terror Eso sí que me llamó Porque yo eso no lo había visto Nunca lo había visto ¿No? Visto desde ese punto de vista Del terror que tienen ellos Por ese clasismo Y ese racismo Que había intrínseco En la sociedad Eso me gustó Y me sonó a novedad O sea eso era Esto no lo he visto nunca Sí Completamente de acuerdo contigo Esto Creo que tienen en total Diez episodios ¿No? Y te voy a decir una cosa Los episodios Más o menos Nueve Tiene diez episodios Y los episodios Más o menos Ocho Y nueve Son de 9.5 Son tremendos Son tremendos ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas cómo ocurrió Con WandaVision Cuando te dije Que hay que llegar Al episodio cuarto Para que Ah Pues así Ocurre algo En el episodio Más o menos Siete y ocho O ocho y nueve Más o menos Hacia el final Donde Hacen una cosa apoteósica ¿No? Dando Dando unos giros Que flipas En colores ¿No? Pero Pero sí O sea Tiene sus altos Y sus bajos De hecho Estaba mirando Ahora mismo El IMDB Y como decías tú El piloto Le dieron un 8.4 Y después Le empiezan a dar Un 7.2 7.1 7.5 Pero después Vuelven a subir A 8.3 8.5 Porque sí Retoma mucho Retoma hacia el final A mí me pareció Una inversión Muy buena De mi tiempo Gracias por recomendármela Sí, sí Ya me había gustado El piloto Ya te digo Y WandaVision También me está gustando Bastante De hecho Que era un capítulo Nada más Una serie Que me está gustando A mí me gustó Desde el principio Hay gente Como tú decías Que hay gente Que le costó Hasta el cuarto episodio Pero es una serie Que a mí A mí me Yo quiero modificar Un comentario Sobre O sea No quiero que se entienda De que a mí Me disgustó Desde el principio Yo como obra De temporada Como una serie De una temporada Te digo Me molesta La inversión De tres episodios Para contar Ese preámbulo Pienso que Pienso que no Que hay que Que hay que Hay que Hay que avanzar Más la trama Porque No es la balada Del mar salado Donde me Siento a mirar Las luces Y las gaviotas Flotando sobre el horizonte Porque estoy en el zen Del momento Esto es una serie De acción Que tiene que Ahí está lo valiente De la serie Precisamente Que no da lo que Espera al público No es lo típico Producto Marvel Que mira que Marvel Otra cosa no Pero que tiene Super maquinada O sea Super engrasada La máquina Y hacía ya Películas como Churros Repitiendo fórmula Aquí rompe La fórmula Completamente Y te dice Te voy a dar Otra cosa Completamente distinta Con un montón De referencias Además de referencias De gente No para adolescentes Precisamente Sino para gente Que veía la sitcom De los 80 De los 70 De los 60 Y de los 90 También Y rompe las normas Yo estaba mirando El episodio 1 Y tú me dijiste a mí Fíjate lo buenos Que son Reflejando La manera De recrear Los sitcoms De diferentes décadas Entonces cuando empezaron A venir Yo dije Wow Es cierto David Que puntazo tienes Está súper estudiado Además Te dicen las referencias De que Bueno Embrujadas Era el primer episodio Pero después La de Modern Family Que es la más moderna O la de La de La de los niños ¿Cómo se llama? La siguiente Que es la de los 90 La del 2000 Que ahora me sale el nombre Ah sí La de Family Ties Es buenísima esa serie Es que Yo creo que Esa serie Me he reído con esa serie Lo que no está escrito Y aquí además Es que Después cuando sale La de los 80 Que es la de los Olsen Que es precisamente Ella es la hermana De los Olsen La de Bueno Ahí hay como dos La de Full House Full House Y otra que está Bien parecida Y tal De la época Hace como una mezcla Y tal Pero la presentación Y tal Ella es una Olsen Era como el doble guiño Doble voltereta Y tal Y la ropa Y después ellos dos Están estupendos Los dos actores Es que están estupendos O sea Es como Bueno Es una golosina Para ellos Porque es No es ellos Interpretando un personaje Es el personaje Interpretando un papel O sea Es el doble voltereta O sea La interpretación Dentro de la interpretación El show de Truman Y todo esto Es montón de cine Ahí metido Y esas Disonancias cognitivas O esos errores Que hay de repente Como en Matrix Y ellos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a seguir No sé qué Pero te digo una cosa Desde un punto de vista De serial Yo hubiese Metido Cuatro episodios En dos Lo digo muy en serio Por economía Y hubiera hecho Que cada episodio De esos O sea Y no digo Descenderlos a 60 minutos No, no Quiero decir Los 30 minutos Hubiera hecho 15 de los años 50 15 de los años 60 El siguiente episodio 15 minutos De los años 70 Y 15 de los 80 Moviéndome para adelante Porque como dices tú Esto fue Esto fue Televisión de autor Para autores Y es cierto Y es cierto Que está bien Pero A mí me recuerdo mucho A Plays and Bill Por ejemplo Sí, sí Pero era Pero A mí no me sobró Si te digo la verdad Entiendo que haya gente O entiendo tu postura Y tal Pero a mí no me sobró Porque yo disfrutaba No esperaba ver Acción O si vas a ver esta serie Viendo Acción Que después la tienes Ojo Pero yo disfrutaba de otras cosas Simplemente viendo los años actuar Yo ya Ya me valía Y después ya El uso de cada formato Para cada época En el momento en que sabes Que estás en ultra panorámico Sabes que estás en el presente Cuando estás en 4 tercios Estás en la telemovie Todo eso marcado simplemente Con franjas negras Eso es un ejercicio de narrativa Que a mí ya me Me saca ¿Sabes? Y entonces Una y otra y otra Y los colores Ahora esto es como más de los 80 Los decorados y tal A mí ya con eso ya me valía Pero Pero es precisamente Un producto A un target Al que no está acostumbrado Y no sé Después va a salir la de Falcon and the Winter Soldier Que sí Que eso ya es el típico Producto Marvel Claro Acción Y además va a ser como una Bad movie O algo así Va a ser la típica de De policías O de dos policías rebeldes O algo así Y eso es Y es acción pura y dura Y es el producto que quiere Y sin embargo Está teniendo menos expectación ¿No? Habrá que verla también Pero esto es como Bueno Es otra cosa De hecho en los cómics Hacen de estas cosas En los cómics Para no repetir fórmula Porque al final Acaba cansando la fórmula También les gusta hacer Estas cosas Normalmente las hacen En off topic ¿No? En esos spin-offs O en esos Como fuera de los mundos O cosas así Eso lo hacen más en DC ¿No? Los Como las cosas Que no son canon Foran del canon Es cuando más experimentan Y allí tienen obras Curiosas Bueno A mí todo eso Lo que son experimentos Normalmente me interesa Y la parte estética La parte de escenarios La interpretación Los colores Jugar con el espectador Rompe la cuarta pared Todo eso Hay un ejercicio ahí Y después es jugársela Que yo es lo que necesitaba Marvel Jugársela un poco Romper la fórmula Sí, sí En eso estoy muy de acuerdo Ya te digo Y tiene muchos aspectos Que lo redimen ¿No? Y el hecho de que yo me critico De decir que estiraron el chicle De tres episodios Eso no es para Para desmerecer el hecho de verla Porque es recompensante verla ¿No? Te recompensa por el tiempo que empleas Eso es cierto ¿No? Simplemente te digo Fue un comentario Que te digo Que en el 2021 Hay que ser más económico Y más eficiente A la hora de meter episodios ¿No? Y oye Yo creo que hemos llevado Hacemos casi una hora O no sé Treinta minutos Hablando de series Hay que pasar a leer comentarios De oyentes Porque hubo Hay que hablar de redes Hay que hablar de cosas Que nos tocaron Y yo te voy a hablar de cosas Que me indignan también a mí Ah, muy bien ¿Quieres primero comentarios? Así que voy a poner ¿O qué quieres? Primero quiero música Y ¿Sabes cuál vamos a poner? Dime, dime Ah, no Quiero hablar sobre La música que pusimos Para el cierre De la vez anterior Porque el autor ¿Tú te acuerdas La canción Con inspiración? Sí, sí, sí Bueno El autor Quedó confundido Diciendo que Que no se había dado cuenta Que le habíamos puesto dos veces Y que en el principio Le habíamos dado Completo crédito ¿No? Así que quería dar Un mini, mini, mini Inciso ¿No? Para comentar Que el autor Es Juan José Ventura Fernández Y que es un periodista Un periodista Bastante Bastante famoso Esto Y que Y que eso Que él tomó su tiempo Él se preocupó De hacer las cosas A su propio paso ¿No? Y Y eso Y hizo esa canción Que una vez más Vamos a poner al final hoy ¿Ok? Le dije a él Que lo íbamos a A poner unas cuantas veces Os aconsejo Que vayáis A su canal de YouTube Y Su canal de YouTube A ver Estoy buscando el nombre Tenéis que buscar Por Juan Joventura Tiene 122 suscriptores Y no No Y me río De los pocos que tiene Para la La buenísima Que está en la canción Así que venga Iros allí Dejarle un comentario Y en fin Vamos a hacer Radio Fórmula Repitiendo la canción Aquí Radio Fórmula Clave 45 David Eres el viento Bajo mis alas Creo que es esta Mira Conspiración Para una rumba Sí Conspiración Para una rumba El carnaval De la pandemia Efectivamente Vamos a ponerlo Aquí Este es el tema Juan Joventura Hay que darle Suscriptores Sí señor Y si estáis oyéndolo Por iVoox Entrad en la Descripción del programa Y ahí vamos a dejar El enlace A su YouTube Y Y bien Vamos a dejar Sonar esta canción Al final también Pero ahora quiero Poner otra Otra música Sabes A mí me llegan Cantidad de correos Electrónicos Preguntándome Por las músicas Que nosotros Ponemos en el programa Te lo juro Me llegan Cada mes Me llegan cinco Por lo menos Que Para un programa De misterio Que no nos enfocamos En la música Son muchísimos Preguntándome Por la música Que ponemos en el programa Hay un Hay un autor Que yo he conocido Que perdón Que yo he descubierto Por mi propia cuenta Que se llama Amigo The Devil Así como suena Amigo The Devil O sea Amigo El Diablo Y te lo voy a mandar Aquí por el chat El link David Y si puedes Pícalo Porque va a ser La canción La música Que vamos a poner De fondo Cuando Empecemos A hacer Este segmento De No De contactos Y de Y de cosas Vamos a hacer A escuchar Como suena The distance From the man That I am To the man I want to be The time It takes To realize Time is The distance I need But I was born Impatient And I was born Unkind But I refuse To believe I have to be The same person I was born When I die Cause change Is alright Change is alright I'm not proud Of all the choices I've made For a lot Of my life Following the shadow When I damn Well know That behind me Is the light But I've lied To my mother I made people Feel like hell But I refuse To believe I have to keep Being cruel Cause I'm a coward And myself And time is In patience No patience Takes time Excuses Will only do good If you're waiting Around to die Everyone is born With self-worth How easily It turns to doubt It takes letting go Of what we know We can't live without But the blood In the water Is the blood Of my brother We both learned It didn't mean a thing In the end If one was thicker Than the other And I've tried Having faith But I'll rot Like a dove Cause I've always Been scared Of loving someone Just a little bit more Than I'm Love Este señor Este señor Este señor Tiene de A mí me fascina Lo muy Personal Que es su voz Y sobre todo Sobre todo Los temas que toca Quiero decir La gente que traduzca Las letras Va a flipar De que no tiene Los abogados Estos cristianos Que defienden Los abogados Por los cristianos Se volverían locos Con él Porque tiene temas Trascendentes Muy peculiares De temas De crisis de fe Temas De sustancias Ilegales Y tal Todo dentro De una trama humana Me refiero Más allá De la tontería Del rap O la tontería Del reggaetón Que me fumo Mi maría Mi no sé qué No sé cuánto Y ando con mis billetes En mi transam O lo que sea Esto son cosas Trascendentales La que estás Escuchando ahora mismo Se llama Cocaín Cocaína Y Abel Que es un juego De palabras Entre Caín Y Abel Cocaín Y Abel Pues sí Te voy a comentar Unas cuantas cosas Dime Por ejemplo Hace poco Nos llegó La información De que Un grupo Norteamericano Ultraconservador Y se llama Escucha esto Conservative Political Action Conference O sea La conferencia De los De los La confederación De conservadores Políticos O La confederación De la acción De los conservadores Políticos O de los políticos Conservadores Las siglas Son CPAC Pues estos son Los tíos Que están Detrás De todos los partidos Políticos Conservadores En Estados Unidos Que a veces Llegan lejos Y a veces no Por ejemplo Uno famoso llamado El Tea Party Que ya no se oye Yo me imagino Un montón de viejos Fumando pipas Ahí En un montón de sitos Comiendo un montón De gordos Como los dibuja Ibañez A veces Un montón de gordos Ahí De ancianos Ahí Dirigiendo el mundo Algo así O qué O sea Viejos gordos Quizás Fumando pipas Quizás Pero también Hay muchos trajeados Hijos de puta Peps Y O Peps Perdona Peps En construcción En edificación En ascendencia Que aspirantes A Peps ¿No? Y Lo más fascinante Es que Durante Los últimos dos meses En sus Campañas De marketing Han empezado A usar De manera Descarada La bandera De la séptima división De montañeros De la SS Ah Qué bien Qué bien Estupendo Sí Para un montón De cosas Es una bandera Que parece un rombo Con dos patitas Dobladas Envueltas En un círculo rojo Te voy a mandar Ahora mismo Un enlace David Por el chat Si lo quieres poner En pantalla Te sale ahí En Facebook Ahí lo tienes Pone content Not found Qué curioso Claro Pero algo de Facebook Me pusiste aquí Ah sí Pero sí lo veo Sí lo veo Sí lo estoy viendo Pues ahí está Hostia vaya decorado Esto lo voy a utilizar yo Para el programa Este decorado ¿No? Qué bueno Qué guay ¿Verdad? Bueno Menos la simbología Nace a ser posible Porque Pues sí señor Esto fue una conferencia Que hicieron Lo pone ahí Mira El stage El escenario Diseñado para Su conferencia En el 2021 Pero que es que Se equivocaron A hacer la suástica nazi Le hicieron al revés O malo Porque Es como No somos nazis Pero sí O no O no entiendo yo O lo eres O no lo eres No solo eso No solo eso En su página de marketing Sale este símbolo El símbolo ese El símbolo azul Del escenario Sale ese símbolo No sale No sale en negro Ni sale con El rojo De la bandera De la séptima división De las SS ¿No? Cambiaron un poquito Ahora lo hicieron azul Pero La runa Esa sale Lo Lo curioso Lo curioso Es que muchísimos Defensores De este pack De conservadores No le dan importancia Básicamente O sea A ver si me entiendes Tú imagínate Que yo hago una marca ¿No? Por ejemplo Una marca de bolígrafos Y resulta que llevan Las famosas SS Del símbolo nazi ¿No? Como marca registrada mía Por error Por error Coño Cuando me empiezan a decir Las redes sociales Tío ¿Qué eres? El boli de los nazis Yo agarro Y pido disculpas Admito mea culpa Y cambio esa puta marca Porque yo quiero seguir el negocio Hay algo Hay algo problemático Cuando alguien Hace una campaña Usando simbología nazi Por error Por omisión O por ignorancia Cualquiera de las tres Y no le da importancia Hay algo Hay algo Muy muy Extrañamente problemático Y esto cae en línea Con cosas que pasan En España Como cuando Oímos A A Vox ¿No? Hablar sobre Aislamiento Sobre nacionalismo Ya Y Y nos da igual ¿No? Y nos parece Nos parece normal Nos parece aceptable Sabiendo que esto Ya eran retóricas Usadas en círculos Inaceptables Círculos por los cuales Tuvimos una puta guerra mundial Yo puestos a poner Pondría esta La de La de Chaplin La que utilizan El gran dictador Ya puestos Eso tiene su ironía ¿Verdad? Tendría su ironía Claro Pero estas Han intentado lo mismo Pero les ha salido De otro rollo O sea Es como Esta gente Lo que le están criticando Es que esta gente Esto Eran nazis Me refiero Que por no ponerle El símbolo nazi Han hecho otro símbolo parecido Exactamente Han buscado otro Y dijeron Pon este Que nos gusta O sea Los filo nazis Los filo nazis Tienen pequeños templos Donde adoran Toda la simbología Neonazi Y quiero decir Muchos de ellos Tienen puertitas secretas Detrás del baño Que la abren Y entran en un pequeño Altar Donde tienen un montón De banderines Nazis Y seguro que dijeron Mira No podemos poner las vásticas Pero esta está chula Y nadie se da la cuenta Y así Entre nosotros Nos entendemos Entre nosotros Nos entendemos Y por eso hacen estas jugadas Lo más Y lo más sangrante Es cuando alguien te dice Tío Que estás usando Simbolismo Ya de los nazis Y dice Son casualidades No le hagáis caso Da igual En vez de aterrorizarse De horrorizarse Y hacer lo que tienen que hacer Los seres humanos Con empatía Y sentimientos Es decir No queremos ser asociados Con nada de eso ¿Te acuerdas de una conversación Que yo tuve contigo Sobre ciertos investigadores De misterio Y divulgadores Que muchas veces Tenían causas sociales Extrañas Y tú les decías Tío Eso que estás diciendo Es un poco Bruto Y dice Mira A mí me da igual Que me llame Ignacio Pues no debiera darte igual Que te llame Ignacio O sea Joder Me cago en la puta A ti te daría igual Que te llamasen Violador de niños O estrangula viejas O sea No sé ¿Cómo que te da igual Que te llame Ignacio O facha? O sea No sé Esto quizás también venga Venga A ¿Cómo se dice? A coleta ¿No? A seguidilla De nuestra De nuestra ilustre Representante española Isabel Peralta ¿Sabes de quién estoy hablando? Sí De hecho Es justo Es que justo me pillas Buscando lo de Isabel Peralta Que salía en el programa De estado de alerta Del negre Y decía Estaban en un directo Y se ve de fondo La bandera nazi Dice Oye Que se te ve una bandera nazi Y tal Ay ay Espera Esto no lo pongas Esto cortalo Aparto un poco la cámara Y tal Y estaba buscando la foto Del programa del directo Pero no la acababa de encontrar Yo sé de lo que estás hablando Y si me parece sospechoso Como eso Queda tan 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 Oculto Bajo las búsquedas Que es difícil de encontrar Cositas como esas Los buscadores Son un poquito Son un poco Cabroncetes Que no Yo se lo había visto Por Facebook Sí Pero estaba buscando La imagen No acababa de encontrarla Pero bueno A ver Si tienes el Twitter Pica en ese enlace Para que la gente sepa De quién estoy hablando yo Si tienes Twitter Ahí puesto Ahí tienes Ahí tienes A nuestra Ilustre 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 para la derecha Hablamos del otro día La Barbie Nazi Que la invitaba a un programa De Estado de Alerta Con lo que ha hecho Estado de Alerta Por España Que andaba pidiendo dinero Para poder seguir haciendo su Salvar la patria Y eso Pues invitando a la Nazi A su programa Para A leccionar Te digo una cosa Estuve a punto No lo hice al final Igual lo hago después No sé si la haré No creo que lo haga Pero estuve a punto De hacer un vídeo de ella Analizando el vídeo Y aparte que Pensé que tenía Un palo metido por el culo Cuando hablaba No paraba Nieta Escuché el discurso Y de hecho Lo tengo por ahí en favoritos Para analizarlo y tal Y Joder O sea es Joder Aparte que el culo Que está ahí al lado La bandera al fondo Con el aguilucho Joder Estelita Estas son las cosas Que nosotros nos preguntamos Cómo Cómo el Estado español No tiene Ciertos Mecanismos Para proteger a la ciudadanía De estas actitudes Estos discursos Que son Que son abiertamente Antidemocráticos Son también Antipluralidad Son antisociales Sin embargo Sin embargo Las televisiones Nos están Bobardeando Todo el rato Con las Las protestas En Barcelona Por Pablo Hasel Y está Lo que es en televisión Está O sea Quiero decir La estupidez La barbarie Lo inaceptable Lo inmoral Que haya neonazis Haciendo demostraciones En la plaza de España Todavía Eso Eso no parece Digno De aparecer En televisión En primera plana En modo Condenación Es que Además Te voy a contar Una cosita Isabel Peralta Cuando hace el discurso Yo creo que sigue en Youtube No lo han cancelado Y sabes Que era Era un Míralo No sé si estoy buscando Por aquí Aquí la invitan A A otras radios Por ejemplo Pero que era Por la división azul Aquí está Pues es que Por estimarles Los estimaban Hasta en el otro frente Bueno O sea Entendemos que Entendemos que esto fue Una manifestación A favor Una celebración De la división azul Lo cual es Remotamente cuestionable Quiero decir Podrías Podrías hacer Un homenaje A favor De los mártires O de la gente Que fue abusada Por tener que ir A la división azul Y hacerles un homenaje Es que es lo que te iba Es justamente lo que te iba a contar Es que mi abuelo Estuvo en la división azul Fue de esos Voluntarios Que tuvo que ir A la división azul Con comillas en el aire ¿Verdad? Y Bueno Y Cuando vino de la guerra Ya murió mi abuelo Hace no mucho Cuando vino de la guerra Te decía que hablaba Horrores de las nazis O sea Que telita Sí Era algo que no le gustaba hablar La época que estuvo allí Era algo que no le gustaba hablar Y siempre fue de derechas Por ejemplo Ya 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 Mi abuelo Pero como Pero como te digo O sea España tiene este problema De la guerra civil Donde ganaron los malos Por desgracia Entonces hay que tener Un poco O sea Hay que tener un poquito de Yo no digo cuidado De no abrir heridas Ni cosas así Sino que hay que tener Un poco de consideración A la tercera España ¿Te acuerdas? Esa gente que No quería ni un bando Ni el otro Pero que los obligaron A tener que tomar bandos ¿No? Y Y por eso te digo Si quieres hacer un homenaje A la gente Que tuvo que pasar Por la división azul Puedes homenajearlo ¿No? Ahora La gloria El honor La maravillosidad De haber ido a luchar Por el ejército nazi Eso Eso no es aceptable Y sobre todo Usar El sufrimiento De nuestros abuelos Que fueron A ese grupo A tener que hacer eso Para después enaltecer Ideales Podridos Ideales Descerebrados Ideales que no Pertenecen al siglo XXI Ya Eso es insultante Indignante Y esa es la parte mía De ofendidito Pero no ofendidito mío De decir simplemente Ay que mal me sienta Voy a cancelar Sino de decir Apeate humanidad Que no quiero estar En el mismo tren Que estos Efectivamente Mira esta imagen Es muy poderosa ¿No? El cura Ahí al fondo Hay una bandera Con el aguilucho Aquí esta banderita Con el aguilucho El cura aquí mirando Y sobre todo Esta frase Que pone No a la ley Auschwitz 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 Sí Se están refiriendo A Así es como lo llaman A una ley Que pusieron en En Galicia Con una prohibición De movimientos Y unas multas Y no sé cuánto Y tal Lo llaman la ley Auschwitz Pero sí O sea Como dices tú Esto es muy Muy interesante Esta foto es muy Muy representante De la España De la España Que te toca vivir Donde Como te digo Metes a un rapero En la cárcel Y dejas A esta Mala Simiente Dejas a esta Mala Ponzoña Libre Y Alguna gente Ha oído decir Que es parte De la libertad De expresión Ese es el problema Amigos Ustedes parece que No entienden Lo que es expresión Quiero decir Es cierto Es cierto Que todo el mundo Y mira Todo el mundo Tiene libertad De expresión Todo el mundo Debiera tenerlo Y yo no creo Que el honor Es algo que triunfe Sobre la libertad De expresión La libertad De expresión Si tú expresas algo Y estás expresando una verdad El honor tiene que tomar Segunda plana La verdad tiene que triunfar Encima del honor Por ejemplo Un escritor Que se inventa un viaje En el tiempo De una misión secreta Al tiempo de los dinosaurios Y descubre a un mesías Por ejemplo Si alguien Dice que es un patachón Y un tostón Él no puede denunciar Por el honor Porque a él le toca probar Que lo que escribió Es cierto ¿Me entiendes? La verdad Tiene que ir por delante El honor Tiene que supeditarse A la verdad El honor Tiene que demostrarlo Cada individuo No es un derecho Que naces Y tienes honor Saliéndote del culo No es así El honor Tú eres honorable Conforme a las acciones Que haces en tu comunidad A tus amigos Incluso con tus enemigos Ganas puntos de honor Y la gente te conoce Como honorable Si no haces nada de esto Pasas por la vida indiferente Y eso es otra cosa Que la gente tiene derecho Tienes derecho también A ser indiferente Tienes derecho A que la gente No se mezcla contigo Y que no te joda La paciencia Pero a lo mejor Si están ejercitando Su libertad de expresión Pues ahí hay un balance Entre tu derecho A que te dejen en paz Y la expresión de otros Que no sé Hay que probarlo A ver cuál gana más Cuál pierde Y es algo que hay que Hacer un test Hay que hacer una prueba A ver cómo funcionan Esas cosas Pero cuando estás hablando De algo como el nazismo Que en toda Europa Fue derrotado Pero como en España Le convenía A Estados Unidos Tener una colonia A favor En contra Del comunismo Del comunismo Ruso Pues nos dejaron A la culona Aquí Siendo Siendo el ¿Cómo se llama? El terrateniente Del capitalismo yanqui ¿No? Administrando Y tal Y mientras tanto El nacionalcatolicismo Se crece Los curas del Opus Dei Se creen que son algo Empiezan Siguen embargando terrenos Se olvidaron De por qué Los comunistas En el 36 Empezaron a hostias Con ellos Porque estaban hartos De que el clero Abusase al pueblo Todo eso Se va debajo de la mesa Se olvida Se olvida Y Estamos en la España Que estamos Que es anacrónica Con estas cosas David Esto Como te digo Esto no ocurre En Alemania Esto tampoco ocurre En ningún otro país De hecho He leído noticias De que En muchos países de Europa Se asustan De este tipo De manifestaciones Que las dejen hacer Aquí en España Pero por eso Te estoy diciendo Que distinguís una cosa La barbi nazi Tiene derecho A expresarse Y nosotros Tenemos derecho A encarcelarla Por Doctrina de odio Por hacer un Un alegato Contra el odio Un alegato racial O sea Si le toca Condena Yo no estoy pidiendo Que se la encarcele Así gratuitamente No digo Que se le procese Que se le impute Y que vea Que le caiga O sea Una vez más Todos tenemos derecho A abrir la boca Y también tenemos derecho A asumir las consecuencias Por abrir la boca Es que si se imputa a uno Si se imputa a uno No sé por qué No se le imputa a ella No lo entiendo Si Hassel está en la cárcel Por Si Hassel está en la cárcel Por haber dicho verdades Que no es ningún santo Hassel Eso lo dijimos La semana pasada No es ningún santo Oh no Pero Vamos a dejarlo claro Hassel no es ningún santo Seguramente es un delincuente Por antecedentes que tiene Y para colmo Hace una música Con la que no me limpiaba Ni tu culo No es mío ya Ni el tuyo O sea Que no es santo De mi devoción Pero Si ha dicho verdades Acerca de nuestro gobierno Que coño Estás haciendo La hipocresía De imputarlo por ello Y dejar A estos A estos Que tenían que haber desaparecido Hace Hace casi Casi 80 años Tenían que haber desaparecido En el 39 Perdón En el 45 Cuando En Cuando En 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 Europa Desaparece el nazismo Y ganan los aliados Estos 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 tenían que haber desaparecido Y Y no Y todavía los tienes ahí Así que España tiene un largo camino Que recorre Hay Hay una frase que dice Que es Directamente La culpa Es Del judío Ahí se queda trancha Te paso palabra ¿Quieres leer comentarios? ¿Quieres hacer algo? Yo ya hice Ya hice mi despotrique Vale Si vamos a leer Los comentarios Pues mira Sobre todo Del último Que hablamos precisamente Del problema Que hubo En Texas Con la electricidad Y de Pablo Hasel Y su arresto Que ha estado Bastante movidito De comentarios Ha tenido bastantes descargas 4 mil y pico De hecho Últimamente Los últimos programas Pues están teniendo Bastante movimiento Vlad Hall Dice En 2000 Hubo otra crisis energética En California Provocada por la desregularización Algunas empresas privadas En rola Etcétera Manipularon los precios El alza Esta crisis energética En Texas Vuelve a mostrar Que la desregularización Excesiva Es perjudicial Esta vez Porque empresas eléctricas Privadas No han invertido Lo suficiente Para mantener Las infraestructuras En buenas condiciones Yo creo que La regularización excesiva También es perjudicial Y que lo mejor Es un sistema mixto Donde el sector público Evite los abusos Como el de Enror Y las carencias Como las de Ercot Imagino que como todo Hay que tenerlo En su buena medida Ni mucho ni poco ¿No? Claro Claro Hombre Claro Sí Pero es cuestión Es cuestión de también analizar Me refiero Se han pasado Se han pasado Las industrias de mano Pues hay que apretar Hay que apretar las tuercas No se han pasado de mano Pues hay que soltar las tuercas Y punto Me refiero Hay que tener un sistema dinámico De regulación Por eso se llama Regulación No se llama fijación Se llama regular Cambiar Apretar Ajustar O soltar O sea Estoy completamente de acuerdo Con él Hay un Hay un comentario Que seguramente Tú no lo puedes encontrar Porque está de los viejos Pero nos escribió Tony Al programa que hicimos El episodio 153 Es cómo se vendió El periodismo actual ¿Te acuerdas de ese programa? Sí Sí Con David Jiménez El libro de David Jiménez El director Que hiciste un exposé brillante Sobre el libro Sí Sí Interesante Pues nos dice Nos dijo Tony Genial monográfico Me ha venido a confirmar Lo de Pablo Iglesias Y Podemos Te puede gustar o no Te puede parecer populista O parecer radical Pero algo innegable Es que se trata De un elemento político nuevo Que los psicópatas en el poder El IBS 35 Los lobbies De telecomunicaciones Energéticas Y bancas No lo tienen bajo su control Como al resto de los partidos Y dice Al menos aún La campaña de fake news De este partido Ha sufrido Ha sido atroz Y se lo quieren quitar De encima Sea como sea No nos gobiernan Aquellos a quienes votamos Sino aquellos Que pagan A quienes votamos Y la prensa Está a servicio del poder Fíjate Qué buena reflexión Te hizo Tony Sobre lo que tú Sobre tu monográfico Sobre Villarejo Que está cantando Ahora la traviata Últimamente Que cada semana Tiene un titular Que se había repartido A Esperanza Aguirre dinero Que si a Mariano Rajoy Bueno que eso lo había oído Ya hace tiempo Pero ahora como que Lo ha puesto ante el juez Que si a Mariano Rajoy Lo tiene grabado Dándole un sobre Que si Esperanza Aguirre Se había denunciado A Bárcenas Por difamación Que incluso Que ahora quieren cambiar De sede el PP Y todo eso está relacionado Porque todo es el mismo mundo O sea que Pero bueno Ese es el sobrecito El sobrecito Por arriba Por abajo Salvar ciertas Medios de comunicación A cambio de favores Sí 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 Y más cuando era la crisis Claro Y lo mismo Pues ahora Yo me aventura Decir que Con la pandemia También hubo como Por parte del gobierno Una manera de salvar A los medios de comunicación Para que fueran Un poquito más amables O sea que también Quiere decir Que esto no es solamente Cosa de un partido ¿No? Los medios de comunicación Es una manera de Mantener el poder Y de controlar La comunicación Y los gobiernos Y todo O sea el poder Que no se salga Mucho de madre Tú imagínate Que si en vez de Durante justo la pandemia Un momento más fuerte Por lo que sea No da dinero a los medios Para que puedan seguir trabajando Porque no tienen Publicidad Que los pueda mantener Imagínate como hubieran sido De feroces los medios Contra el poder Establecido en un momento De crisis Para eso No le faltó No tardó Ni un día En soltar la pasta Ahora Para Para los ERTE O para Algunas ayudas O sobre todo Las ayudas A los A las Pymes Para eso Todo eran problemas Toda la logística Todo se demoraba Todo Exactamente Cuando se trata De la pequeña empresa O del ciudadano Aguántate Que a final de cuentas Eres el pilón En el que Sobre el cual Se establece El último mono Sí Exactamente Eres el que aguanta Todo el tendido Que está encima tuya Y todos los chupatintas Que se acuestan Encima tuya Y si revientas Tranquilo Nos quedan 40 millones De pilones Que nos aguantan El peso Y tal O sea Completamente Inverso Lo que es El concepto De gobierno A servicio Del pueblo Completamente Revertido Inverso Mira voy a leer Algún otro comentario Dice Sergio Fernández Siento que hayas pasado Por esto Gerald Me alegro Que no os haya pasado Nada malo A ti y a tu familia A mi lo que me parece Que mal Si os pase una temporada En la cárcel El menda este Y también tendrían Que hacerles pagar Todos los energúmenos Que los han destrozado Y si no trabajan Que se lo descuenten Cuando lo hagan A ver si así Se les quitan las ganas De liarla Que hubiera dado lo mismo Que hubieran metido A este en la cárcel O que se manifiesten Por cualquier otra cosa A ver Los propietarios De esos comercios Que culpa tienen Un saludo Bueno Esto es algo Que siempre se dice Normalmente Cuando las manifestaciones Caro hombre Y los que Los de las tiendas Que le rompen Y tal Que culpa tienen Pues en realidad Son daños colaterales O es un mal Es un mal menor Pero Bueno Esto también es algo Que dice Nos han robado Nos han robado Con la luz Nos han estafado Con muchas ayudas Nos han jodido A la economía Han jodido El futuro De mogollón De una generación Incluso la mía ¿No? Y no hemos salido A manifestarnos ¿No? En cambio Meten a un rapero Que es de dudosa De dudoso gusto Y entonces salimos A la calle ¿No? Que quizás sea Que sea Bueno dijimos Un poco que es La gota que colma el vaso ¿No? O es como que ya es El último trozo Que les tocaba Por tocar los cojones A los jóvenes ¿No? Que ya no les deja Ni siquiera Su expresión musical ¿No? Pues si tiene que ser Con un rapero Prefiero que sea Por un rapero Que por nada ¿No? Que no Que no se muevan Claro Eso no significa Que yo esté a favor De la violencia Yo nunca me verás Asaltar un comercio Ni me verás Pero si es la única manera De presionar a los políticos Para que se dejen De tocar los huevos Y que no vean Que no tengan miedo Que vean que su culo No peligra Es triste Que este sea el único medio Pero bueno Ha habido montones De manifestaciones Yo me acuerdo Francia La que se lió Cuando habían subido Las manifestaciones Hace unos años No me acuerdo Por qué había sido Porque había subido La gasolina Unos céntimos O tal Y habían puesto París patas arriba O cuando hubo Lo del Black Lives Matter En Estados Unidos A favor de Déjame recordar Tu detalle Déjame recordar Tu detalle Antes de que Te quedes en el presentismo De algo como La Black Lives Matter Que tiene sentido Reciente Pero En 1920 En Estados Unidos Las mujeres No podían votar Que fue cuando llegaron Los que se llaman Las suffragettes Que son las votantes femeninas Y tuvieron que manifestarse Hacer huelgas Bloquear calles O sea Me imagino a cantidad de gente Diciendo Qué cabronas Tío Cómo me están interrumpiendo El tráfico Joder Pa' qué están jodiendo Qué culpa tiene El que va a trabajar Qué culpa tiene Exactamente Esas mismas fechas Era cuando Esas mismas fechas Era cuando se trabajaban 12 horas al día 16 horas al día En 1900 Esto estoy hablando Tuvieron que ir obreros Mineros A protestar Y protestar Cerrando las fábricas Porque ¿sabes lo que hacían? Les traían piquetes De destrucción Les traían Lo que se llaman Las chinchillas Les traían A No sé Se llaman en inglés Scaps Que quiere decir Traidores Otros obreros De otros lados Que los ponían A trabajar en su lugar Entonces Pues ellos tenían Que hacer barricadas Para que esos no entraran Para que así la producción No continuara Esquiroles La policía Y la policía Pagada Por los empresarios Se liaban a tiros Con estos mineros En Estados Unidos Al final Agarraron tan mala prensa Que es cuando Acaban poniendo El horario laboral A 8 horas Pero se trabajaban Fines de semana también ¡Otra huelga! Otra huelga Que acabó en sangre Para dejar Los fines de semana libres Y que los días de trabajo Fuesen 5 putos días A la semana Pero te estoy hablando De 1930 Estos son fechas Que a lo mejor Tienes algún abuelo Que las ha vivido ¿Me entiendes? No te estoy hablando De 1700 De los reyes godos Te estoy hablando De que pueda haber gente Que pueda recordar Noticieros Con estos encabezamientos Todavía vivos ¿Me entiendes? Nada Había niños Trabajando En las factorías De Inglaterra Niños Niños Cuando tenía 10 años Oliver Twist Acuérdate Era también Por eso Y es cierto Que era 1880 Y es cierto Que era 1890 Pero te estoy diciendo Que es solamente Hace 100 años Y no hace falta Tampoco En los 80 La huelga Que hubo de actores Para que pudieran Descansar un día En la obra de teatro Por ejemplo Que parece baladí Pero Imagínate No tener Ni un solo día De descanso Y hacer dos Obras Al día O sobre todo El fin de semana Te vuelves loco Durante un año o dos Y yo te entiendo Que digas No hace falta Destrozar No hace falta Quemar contenedores No hace falta Romper cristales de lina Lo entiendo Pero que tal Si hacemos una cosa Que tal si hacemos Un sistema de seguros Y cada vez Que haya una manifestación Y haya daños Colaterales De tiendas El gobierno Los tiene que indemnizar Quiero decir No estoy hablando Del gobierno Como casado O cualquiera De estos Que están en la presidencia No estoy hablando De estos individuos Estoy hablando Del gobierno Como un estamento De regulación De nuestros impuestos Colectivos Tiene Eso El arreglo De los desperfectos Provocados Por manifestaciones violentas Tiene que salir De todos nosotros Llamado Entre comillas Gobierno Para así entender Que el mecanismo De gobierno No está respondiendo Con efectividad A las demandas Del pueblo soberano Yo creo que eso sería Un primer paso interesante Para regularlo Pero en segundo lugar Os tengo que recordar Lo que dijo Martin Luther King Te cuento una Te cuento una cosita Muy interesante Alguien me metió En el foro La estirpe de los libres De Iker Jiménez En Facebook Y entré Y dije Ok me ha metido aquí A ver de que va esto Y macho Me encontré Me encontré Un ultraderechismo Rayando la fachería Que aluciné Ahí dentro Del foro de Iker Ellos casi no aparecen Lo que es Iker y Carmen Casi nunca hablan Y tal Pero lo que son Los La gente Acudiendo al foro En plan de colgar A sus manifestantes No sé qué Son delincuentes Y patatín Y patatín Y no sé cuándo Y yo Wow Cómo está el patio Tío Esto Esto es lo que yo quiero decir De que Hay que escuchar La voz del pueblo soberano Y una persona Dijo allí En ese foro Dijo Martin Luther King Consiguió grandes cambios sociales Y él era un pacifista Sí claro Pero si fue tildado terrorista En sus inicios Además O sea Era de hecho Era un movimiento De O sea Se anda que no las lió O sea Él estaba En la lista De los Most Wanted Del FBI Sí, sí, sí En la lista De los Most Wanted Estuvo cumpliendo Condena Estuvo cumpliendo Condena un montón De años por eso Además Y en sus últimos años Tiene una frase Que no le dan Suficiente mérito Una frase muy representativa Que dice La manifestación violenta O sea La violencia La manifestación violenta Es el último recurso De los que Aquellos En la sociedad Les ha robado la voz Y él estaba detrás de eso Porque se daba cuenta De que es cierto Que está muy bien Ser no violento Y protestar Y protestar Pero cuando La sociedad blanca Del 80% De la población Eran racista Y daban hostias contigo Y te encerraban Sin motivo Y te tenías Sin clas de perder Te sacaban todo Porque tú no tenías Ningún poder Para defenderte Hay un punto En que hay que empezar A devolver Las que te dan O sea O sea Yo entiendo Lo que tú dices De que el pobre tío Ese que se empeñó En abrir un kiosco Está mal que se lo quemen O está mal que le rompan Las cristaleras Yo lo entiendo Pero una vez más ¿Por qué tenemos Que llegar a la protesta? Ahí lo dejo David Ahí lo dejo Estaba mirando Estaba mirando Lo de Martin Luther King Por las leyes Egresionistas Y tal Y estaba el tema Que había pertenecido A tal Pero bueno Solo acabo de encontrar Tenemos un programa Sobre eso pendiente Que lo vamos a hacer Exactamente sobre eso Sobre Sobre La La libertad O sea La lucha de los negros Por igualdad social En los años 60 y 70 Para que la gente No entienda Que se trataba De roots Que se trataba De raíces Cuando llegó Kunta Quinte Y de repente Pasaron al rap Con Beyonce Hubo un periodo Ahí Ahí también En los años 60 y 70 Ahí estaba Mal con X También Y todo esto Claro 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 Hay un periodo Ahí entre los 60 y los 70 Donde se derramó Cantidad de sangre indecible Para llegar A un Lejano A un remoto A un distante nivel De cierta normalidad Entre un segmento De la población Que constituía El 20% De la población Y esto no se trata David No se trata De que yo Yo defienda A los negros Yo Me pongo siempre De parte De lo oprimido Y en este caso Como te digo En este caso En los años 60 y 70 Por ejemplo Hay muchas lecciones Que aprender de esos Sabes también Otro colectivo Del que aprender El colectivo gay Con Stonewall La famosa Reyerta que hubo En Nueva York En los años 70 Porque la policía Estaba tan acostumbrada A vapulear Y Sacarle dinero A los bares gays Que un día Se rebelaron Empezaron a volcar Coches patrullas Y cerraron las calles Del village Durante Varios días De reyerta Y de protesta violenta ¿Eso lo sabías? No, no, no lo sabía No tenía ni idea Ya te digo Tenemos unos cuantos especiales Para la temporada que viene Que son interesantes Acerca de Compromiso social Y de igualdad Mira, me acordaba De precisamente La película Del juicio de los 7 De Chicago Que trata un poco el tema Y está muy interesante Había hablado de ella En algún programa y tal Y habla precisamente de eso La verdad es que está muy bien Está en Netflix Y habla precisamente De esos momentos En los que se les dice Que si son terroristas O que si son Los Pantera Negras Y todo esto Se toca de esos layo Y la injusticia Que tiene en parte Con este juicio Porque eran de la izquierda Peligrosa de aquel momento Y es un caso Que ocurrió de verdad Y la película Está tomada un poco En clave Un poco de humor Pero es este humor Que después se atraganta La garganta ¿Sabes? Claro Sí, sí Sí, sí Tengo que verla todavía Te voy a leer Un correo electrónico Que te va a interesar Escucha Nos escribió Lalo No Nos escribió Sí, Lalo Espérate Lalo Lalo Durán Desde Houston Dice Hola Gerald Saludos Escuché el audio De la nevada Pasó igual aquí En Houston Estuvo de shit Estuvo de mierda Pero a mí Nunca se me fue La luz y el agua Y tenía comida Entonces Pues todo bien Y pude ayudar A mi familia A que se viniese De su casa A mi apartamento Que ellos no tenían luz Sobre todo Ted Cruz Es un senador Y no es congresista Como dijiste en tu audio Pero Saludos Y yo añado Pero aun así Sea un senador Y no un congresista Todavía es un gran hijo de puta Y nos mandó Desde Houston Ahora Escucha este siguiente Que te va a poner los pelos Bueno Te va a interesar Nos escribió después Julián Duarte Y nos dice Que lo presente Por su nombre Como un profesor De económicas De una universidad privada De México Llevo poco tiempo Escuchando tu programa Perdón Llevo poco Te voy a leer literal Llevo poco tiempo Escuchando su programa Al principio Unos allegados Que son De inclinación conservadora Me indicaron Que su programa En iVoox Era Merecedor de mi atención Debido a las ideas Progresistas Que muchas veces Se oyen en él A mi La categoría de misterio Me parece una buena etiqueta Por lo general Para descubrir Para describir Estupidez Como nuestro compatriota Jaime Maussan Muestra al público Con frecuencia Por desgracia Para muchos mexicanos Yo quiero aclararle Que soy de pensamiento Más conservador Acabé escuchándole Unos cuantos programas Bueno Acabé escuchando Un programa Y después una cosa Llevó a otra Y pedí que me recomendaran Unos cuantos más Y me los recomendaron Estos allegados Estaba yo más interesado En su posición social Que su posición Con el mundo del misterio Aunque debo de alabarle Las dos Porque usted Se muestra Sanamente escéptico Con lo que la gente Conoce como misterio Ahora En lo que concierne Fíjate que bien escrito Ahora En lo que concierne Al ámbito social Entiendo que hay mucha gente Que opine Que hay cosas malas Con el capitalismo actual Pero eso Es falta Del entendimiento De un proceso orgánico El capitalismo actual No es escrito Con unas normas Como si fuesen Bajadas del Sinaí Es un proceso De aprender De error Y de modificación Es una entidad orgánica Que tiene que evolucionar Y modificarse A mí me parece Que el capitalismo Es un grupo De pólizas Y medidas económicas Que permea lo social Llega a todos Ámbitos De la sociedad Y si Monitorizamos Y compensamos Sus ajustes más graves Nos queda un sistema Autorregulado Que es el óptimo Para una sociedad sana Claro Esta temática Sería cosa Discutirla a largo y tendido Y no con un correo electrónico Que ya Tengo que tomar agua De lo largo que es Pero de lo bien escrito que está Y de manera apurada Pero lo comento Por aquellos Quizás usted Entre ellos Que piensan Que es un sistema Que hay que erradicar Por cierto Me ha sorprendido La cantidad de enemigos Que se ha hecho usted Entre círculos de influencia Al locutar pensamientos Como El mayor bien posible Para la mayor cantidad De gente posible O cosas como Si la soberanía Reside en el pueblo El pueblo tiene que auditar Los mecanismos de gobierno Como si fuesen sus empleados Y ellos Los ejecutivos Recuerde Y me dice él Recuerde El peligro para el poder No son los extremistas Porque estos son Fácilmente manipulables Son la gente Con medida y razonable Como usted Cuídese Me ha gustado Me ha gustado Me ha hecho gracia El hecho de que Lo que está describiendo No es un socialismo O sea Una sociedad capitalista En el cual Parchear Con medidas Para intentar ayudar A aquellos que lo necesitan Eso no es la descripción De un socialismo Él no dijo Parchear con medidas sociales Eso no lo dijo Eso no lo dijo Dijo Regular lo mejor O regular lo peor Por eso creo que no Yo creo que él va Por otras Derroteros Creo que él va Por un capitalismo Orgánico O sea A ver si me entiendes Yo veo por ejemplo Que hay un grupo Un grupo De 18 añeros De un millón de habitantes De 18 años Que no tienen dinero Entonces Siguiendo medidas sociales Pues yo podría darles Una paguita Como por ejemplo 100 euros O 500 euros Al mes Para que no entren En la miseria Y sacársela Una vez que encuentren Un trabajo Pero Estos dicen Que lo que habría que hacer Es Encontrar los sistemas De capital Como por ejemplo Que entrasen A ser Becarios Y que trabajasen Para empresarios Y que Así después Tuviesen un resumen mejor Y pudiesen buscar Mejores trabajos Todo dentro del mecanismo Capitalista Yo creo que este muchacho Perdón Este señor Este muchacho Me parece que seguramente Es un hombre maduro Es De estos Que pertenecen A ciertos grupos Think tanks Conservadores Y que Procapitalistas Donde quieren Que el capitalismo Funcione Para que No entre cosas Como el socialismo Eso es lo que me da A mi la impresión Pues bien Pero si me gustó El final De que Los peligrosos Somos nosotros Los comedidos Y los racionales Los no alineados Bueno Y ojo Yo no me defino Como socialista Yo no me defino Como socialista Sé que tú Si te defines Como comunista Pero yo no me defino Como socialista Soy un comunista Un poco de Un poco a mi manera También O sea Yo desprecio el dinero Pero porque tengo Si no lo tuviera Me da asco Me da asco Me da asco Hablar de dinero Como dicen algunos Eso lo dicen los ricos Mucho ¿No? Y por qué me da asco Hablar de No Yo soy pobre Como una rata Cada vez que mando A mi llamordomo Cada vez que mando A mi mayordomo Al Al Automático Que vaya con un cesto De mimbre No A ver Dentro de A ver Es que claro A ver En el mundo ideal A mi me gusta En un mundo ideal Como sería el de Star Trek Pues es un comunismo ¿No? Es una El dinero No es la fuente De organizar ¿No? No hay pobres No hay hambre Porque la tecnología Ha paliado todos esos mecanismos Y yo creo que En alguna medida La tecnología acabará El capitalismo acabará Perdiendo por su propia depredidad ¿No? Porque al final Construirá algo Que acabará con el propio sistema económico Porque se puede construir O se puede fabricar Simplemente una serie de impresoras O una serie de productos Que se reproduzcan Pues no hará inservible el dinero Yo es lo que creo A lo que va la economía Eso Si no nos autodestruimos automáticamente Todos con bombas nucleares ¿No? Y es lo que pone en Star Trek Entonces para mi eso es comunismo ¿No? No hay un sistema capitalista Ahora dentro de la sociedad actual Obviamente Me acerco más a un socialista A un socialismo Porque el dinero también permite Es una herramienta como todo ¿No? Permite que no hagas barbaridades O que solo hagan aquellos que tienen dinero O locuras ¿No? O cosas que tú no puedes hacer Por falta de tiempo O ganas Pues lo compensas con dinero ¿No? Es una especie de balancear Lo que pasa que como todo Siempre hay que vigilar los abusos Y para mi eso es un socialismo ¿No? O sea Dentro de estas normas que tenemos ahora mismo Pues si Con un socialismo ideal No con el partido socialista Que no es socialista ¿Eh? Pero si con un socialismo que Ideal También es un poco idealismo ¿No? Pero bueno No me gusta el capitalismo salvaje No me gusta el Pues si no tienes dinero O no tienes capacidad O no te han educado Pues te jodes y te mueres en la miseria ¿No? Eso me parece como Un egoísmo absoluto ¿No? Todo lo contrario A lo que se supone que es un Que normalmente Estos capitalistas salvajes No sé por qué Muchos están ajuntados al Al cristianismo Cuando el cristianismo Precisamente es todo lo contrario Ayuda a los pobres Ayuda al prójimo ¿No? O sea Incluso vende tus No acumules riquezas ¿No? Voto de pobreza y tal Y casi ninguno de estos No sé por qué El voto de pobreza Y la caridad Normalmente no la suelen Aplicar El voto de pobreza duele Claro Yo me yo no Es como yo Digo eres comunista Tienes que ser pobre O no tienes que tener un iPhone Y te quiero eso A mí me gustan los gachetos Pero yo no necesito mucho dinero Para ser feliz ¿No? Entonces Ya Pero sí que necesito mis Oye Mis gachetos O mis vicios O mi internet Mi ordenador Pues sí Eso sí Peco de eso Pero bueno Sí, sí, sí Bueno Eso es todo Tío Te veo con cara De creler más Pero es que Llevamos casi dos horas Hablando Sí, bueno Había alguno más Por aquí interesante Pero sí, sí La verdad es que Pasamos por los comentarios De iVoox Que están interesantes Sí, sí, sí Y bien Me gusta eso De que La gente Opine En los foros A mí me gusta Siempre que salta Algún mensajito Siempre me pongo ahí A ver, a ver Qué dicen A ver si me insultan aquí Y tal Bueno Pues yo creo que eso Para ser un entretemporada Hemos dado el callo Tío Mira que decíamos Va a ser uno cortito Dime, dime Tienes que preguntarme A quién dedicamos Este programa Pues Oye Ni edites el audio Tío Déjalo así A ver A quién dedicamos Este programa Eso es algo Que nos hemos estado Saltando un poquito ¿Verdad? Sí, sí ¿A quién le vamos a dedicar Este programa hoy? Yo quiero dedicárselo A Victoria Abril Ay Victoria Abril era mi Victoria Abril me despertó A la pubertad Cuando tenía apenas Diez añitos Me flipó Lo que le dijo López León Que dice Ay Esta Ni con el paso De los años Se le ha quitado La tontería O sea Es igual de tonta Que hace 20 años Cuando trabajaba Con Almodóvar Y yo Qué grande Loles Qué grande Qué contestación Tan brillante Para nuestros amigos De Latinoamérica Que no estén Conscientes de ello La actriz Española Victoria Abril Recibió un premio Llamado el premio Feroz Y cuando lo fue a recibir Usó la plataforma Para hablar De la De la Plandemia Para hablar Del ¿Cómo se dice? Del coronavirus Hoax Y dijo Y buscan internet Ahí Que te enteras De todo Ahí Fija Busca Busca Y en internet Ahí está todo Me lo dijo Mi amigo Gose Sí No dijo eso No dijo eso Pero solo faltabas No pero bueno Es la misma cuerda Victoria Victoria Qué pena Cuando se caen los mitos Cuando se caen los mitos No Sí Bueno Yo sabía que Victoria Era una mujer muy especial Porque Porque tenía que ser ¿No? El problema es que especial Quiere decir muchas cosas Y Y Es un término muy abierto Pero Sí O sea Yo fui fan de ella Yo soy todavía fan de ella Sí No tiene que ver A mí me sigue gustando Como actriz O sea No tiene nada que ver A mí como actriz no Me da bastante igual Nunca me impresionó Pero Como tía buenorra Que era Joder Era mi Te digo Era mi Como había gente que tenía Posteres de Samantha Fox Y gente que tenía Fotos de otras tías ¿No? ¿Te acuerdas la Sabrina Que le salió un pecho una vez? Sí, sí, sí En los 80 Bueno La mía fue siempre Mi 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 mujer bandera Fue siempre Victoria Sí, curioso Pues no me parece una mujer Especialmente Espectacularmente bella O sea Guapa Resultona y tal Pero nunca me llamó la atención En exceso Por eso Es que el problema era que Yo estaba Yo estaba entrando en la adolescencia Cuando salía un 2-3 Y ella estaba Despampanante Como azafata de un 2-3 Y bueno Te digo Esas azafatas que había en un 2-3 Cuando yo era pequeño En los años 70-80 ¿No? Pues Uff Fueron las que me Me convertieron en hombre La mía es Emma Suárez Me convertieron en hombre En el cuarto de baño La mía es Emma Suárez En Mi mito erótico La Emma Suárez De la ardilla roja O de aquella época Adorque es la Cruz Virginia Despampanante Emma Suárez Era impresionante Además también Muy buena actriz Lo tiene todo Me gusta ahora De mayor Siempre hay que hacer alguna película Alguna historia Que no se prodiga mucho Ha hecho alguna cosilla por ahí Pero sigue teniendo una presencia Y tal Pero cuando era joven era Espectacular Pues me encantó tu dedicación Oye Vamos a dejarlo ahí Recordad amigos Que tenéis las vías de contacto Debajo del muro de iVoox No la vamos a leer Porque la leemos todos los programas Ya estamos acercándonos Como te digo A las dos horas El cierre David ¿Qué tal nos ha quedado? Creo que hemos hablado más De lo que habíamos planeado ¿Verdad? Si es que es ponerse Y Vamos No se nos acaba la cuerda Bueno Te digo Yo estaba guardándome Este email Del señor Duarte Hasta el finalcito Porque me parecía Un bordón muy interesante Bueno Que nos diga la audiencia Si quieren algún Creepypasty más De este estilo O de otro Hay alguno más por ahí Que puedo reponer O hacer alguno más A ver si les ha gustado O no Si les ha parecido un horror Pues no hago más Y me voy para mi casa O sea Por favor Por favor Darle el apoyo a David Y decirles que sí Que por favor Traiga más creepypastas O no O sea Sí Estoy de acuerdo Es decir sí o no Pero a mí me gustaría Escuchar algunos más David es muy creativo Y tiene ideas Muy interesantes Y muy buenas Lo digo porque Fuera de micrófono He sido expuesto A ciertos componentes De su creatividad A ver si sale Ya de una vez Estoy ahí Con el libro A ver si sale ya A ver Estamos en ello Sí David tiene un libro pendiente Que está casi a punto De salir ¿Verdad? Sí Bueno No sé cuándo saldrá Espero que antes del Celsius Pero a ver A ver si sale Ya hablaré de ello Ya os daré la tabarra con ello Cuando salga Ya os daré la tabarra Sí Sí Un tema impresionante Pero tenemos la exclusiva Cuando salga el libro Hombre los primeros aquí El primero aquí Vale perfecto Hostia Incluso podemos Fortear uno y todo Tío Sí Oye lo digo en serio David Cuando salga tu libro Yo pago uno o dos Y lo forteamos Correcto Vale 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 Bueno pues Eso para tener los expectantes David tú tienes un canal De YouTube ¿Verdad? Puedes hablarnos un poco de él Efectivamente Ahí tenéis canal Pites de Grau Pites Que es gallina En asturiano P-I-T-E-S De Grau Estoy en 994 suscriptores A partir de mil Empieza a cobrar Llevo como dos meses Ahí bordeando Bordeando A ver ya Y yo creo que esta semana Ya vamos a llegar a los mil O sea Tengo audiencia de sobra Tengo audiencia de sobra Y estoy ahí los suscriptores Para empezar a cobrar ahí Por favor Aunque os tengáis Que hacer cuentas falsas Abrir unas cuentas más De Google Suscribíos Que David quiere ir a ver Al Rubius A Andorra Exacto Yo quiero ir ahí A bañarme la piscina Del Rubius Que me dé el sofá Para dormir Allí en su casa Tú traes las gallinas Pites de Grau Y ahí tenemos el programa Por ejemplo Este audio que estáis escuchando Ahí lo tenéis con imágenes Que también le subiré Esto es una cosa que Por ejemplo Cuando subimos el de la semana pasada La gente me preguntaba ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? Dentro de Pites de Grau El vídeo Bueno es que todavía no lo he subido Normalmente subo el audio O sea Subes tú el audio A iVox O sea Primero en EDNX Importante Correcto Primero en EDNX siempre Eso el domingo de madrugada ¿No? O el lunes por la tal Después ese lunes Normalmente subes a iVox El programa Y después yo Dos o tres días Voy subiendo partes A lo largo del día O sea A lo largo de la semana Voy subiendo partes Normalmente tres partes Del audio Lo subo a mi canal de YouTube Y unas semanas después Un tiempo después Lo subimos también Al A Clave45 De YouTube El canal de YouTube De Clave45 O sea que vamos Se reutiliza Este producto Se reutiliza bastante Varios canales también O sea que sí, sí Y aparte yo Estira como chicle el cabrón No solamente Mis aportaciones Y con Gerald De Clave45 También hablo de otros temas También tengo el podcast De Café con Sal Que es muy disparatado Muy loco Y muy vasto Muy bruto Que me llevo las manos En la cabeza Fíjate Yo con las burradas Que yo digo aquí Yo en mi propio podcast Con mis colegas De Lalo y Martín Me llevo la mano en la cabeza De las burradas que dicen Las barbaridades que dicen De lo bestia que son Y también otras cosas ¿No? Otras entrevistas Otros programas El otro día estuvimos hablando Del Nintendo Direct Y del evento De Playstation Con los juegos de ordenador De juegos de consola Que van a salir Y tal Y de otros temas Que surjan Y de otras cosividades Y mis aportaciones Y mis aportaciones a otros programas También los pongo En mi canal de Youtube O sea que también Cuando hable de Roswell En un tiempo También lo pondré En mi canal De Pites de Grau O sea Es un Magazine interesante Por eso David Santiso Venga vamos Pásate a grabar Para grabar Para acomodarme A mí Joder Hasta pronto Música 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 Es una espía